Tras nueve años de ser uno de los vocalistas de la madre de todas las bandas, Charlie Pérez abandonará la agrupación sin dar a conocer aún los motivos de dicha decisión. Mientras que Charlie a través de sus redes sociales solo agradeció a sus fans por acompañarlo en su carrera, diversos medios de comunicación ya dieron a conocer la noticia. Por lo que este martes a las 7 de la noche la banda El Recodo ofrecerá una conferencia de prensa en Mazatlán, para ofrecer más detalles de la salida del cantante, y presentar a los que serán los nuevos integrantes, de los que se dice, serán dos. Hasta el momento solo se sabe que el nuevo integrante es conocido como Rick tiene 24 años y es de Sonora. La banda se presentó en Zacatecas como parte de su Tour 60 aniversario, concierto que significó el último para el vocalista. Más noticias en MSN ¡Suscríbete al canal!